La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Venga, pues después de la cripta, acabamos de llegar a la Basílica Y tenemos que investigarla Web, aquí Confesión del Tesorero La misión de culpa del hermano Victoria Victorino Perdí la fe, renuncí a Dios y me suicidé Eso les parece el pulpo de antes Y una nota, pues, ¿eh? ¿Esto qué es? No Y esta puerta Eh, aquí puedo hablar Está hablando con Daniel Que Daniel estaba intentando entrar por este puerto Aquí hay una nota Biblia del Tesorero Una Biblia tachada y sobrescrita por el hermano Victorino Tesorero de la Abadía de Santa Cecilia Nada es cierto, estamos solos Solos y perdidos en el universo Dios no existe No es nada Dios es polvo Y sueño es comparado con la oscuridad que veo El diablo es la fantasía de un niño El infierno es una parodia Por favor, que esto pare Como sea De aquí se volvían todos locos Dios, el bicho ese del agua de ahí abajo Espero que no suba Podría dejar de sonar Nada Pero por ahora no he encontrado nada Hay un pool de ahí atrás Un viejo confesionero que miligrosamente ha salido casi intacto Tiene una rendita para introducir confesiones escritas Debería coger esta carta y guardar Para después mi objeto coleccionable Baraja de Tarot Objeto coleccionable La puerta Y este Y este Se parece ser que hay más cartas del Tarot He visto esta destrucción antes Cuando era un niño Vivíamos en Londres A principios de los 40 Volvimos a Irlanda al acabar la guerra Vale Hay dos puertas Podemos ver esta A ver primero Tenemos aquí Una cerradura de bronce ¿Qué? Y aquí a ver Que podemos oír Nada Y aquí si podemos enterar Aquí otra nota Diario de un violinista El testimonio registrado de uno de los músicos Que tocaron en el concierto invernal de Santa Cecilia De 1912 Desde que estamos en este monasterio No he bebido una gota No creo que esa sea la razón Por la que me La razón de la que me está ocurriendo Aunque me vendría bien un tonificante Esa dichosa partitura Wolfgang La encontró en la vieja biblioteca Entre un montón de pergaminos y papiros De la antigua Bizancio Que para empezar No debería haber estado mirando La partitura estaba en Psali Sáltica La anotación bizantina Y ninguno de estos ignorantes Era capaz de leerla Tal y como me requirieron La transcribí a pentagrama Y la incluimos en nuestro repertorio Es sencilla Pero de alguna forma Es difícil quitársela de la cabeza Cuando ensayo solo Y la toco un par de veces Para calentar mis dedos Me resulta inquietante Comienzan a atravesar mi mente Cosas que no me atrevo a confesar Pues se me tendría Se me tendría por lunático Y siento un profundo desasosiego Sin embargo En cuanto cojo distraídamente el violín Vuelvo a ella Cuando la ensayamos varios El efecto se multiplica Y aunque ninguno lo admitimos Veo en sus rostros La sombra de una profunda intranquilidad Siento una extraña mezcla De curiosidad y vavor Ante el momento en que la En que la toquemos todos En el concierto Cuando el canto de los monjes Inunde la iglesia Oh Pieza metálica De lo que se me había roto a mí La podemos coger Ahora sí Ya la tenemos reparada Un piano Ah no, el violín también Vale Ahora supongo que bloquearemos La puerta esa Si Fuerza este rojo Y Volvemos a la sala Capitular Primero